Que me tienen preocupado estas, que no las he visto en todo el día. No sé si la cinta está colgando por ahí. Voy a ver. Es que como está nevando no les ha dado la gana salir. No lo sé. Voy a ver si están o no están. Voy a ver. 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 Voy a ver.